¿Qué es la ley reglamentaria? ¿Qué es la ley reglamentaria? Caecemos de tecnología para aguas profundas y no está disponible en el mercado sin compartir la propiedad de las reservas descubiertas. Y ahora en la página 8 dice el mismo Pemex, Pemex ha perforado seis pozos en aguas profundas. Bueno, ¿hay o no hay tecnología? ¿Con uno sería suficiente? ¿O que ya compartieron las reservas? Bueno, francamente son argumentos para convencer a vos. Las siete hermanas utilizan esa tecnología disponible de cientos de contratistas que están dispuestos a hacer el trabajo, cobrar y comen y se van. Las compañías con las que se comparte comen y se quedan a comerse todo el país. Bueno, esa es en exploración y producción. El otro argumento que han esgrimido ahora es que no tenemos capacidad de ejecución. Oigan, hasta donde yo sé, los que ejecutan los trabajos, la capacidad de ejecución, está dictada en empresas tipo petróleos mexicanos por los ingenieros básicamente y los técnicos especializados en esa industria. Pero, ¿qué pasó? La ley orgánica de Pemex del 16 de julio de 1992 se eliminó la subdirección de proyectos y construcción de obras, proyectos y construcción de obras. Y ahora dicen, caray, no tenemos capacidad de ejecución. Bueno, en mi tierra dicen, pintan al diablo y luego se asustan. Deliberadamente se debilitó la capacidad de Pemex. Ah, pero esos ingenieros ahí están, ¿eh? Esos ingenieros se pueden volver a recontratar y volver a formar cuadros. Volver a formar los cuadros que debilitan, además no los han podido desaparecer. Alguien tiene que trabajar. Bueno, y también hasta podrían contratar, sí, ¿por qué no? Personal extranjero como empleados de Pemex. Todas las compañías del mundo lo hacen, pero no que vengan de dueños, ¿eh? Que vengan empleados a trabajar. Bueno, vamos a ver en el sector refinación. El mito, la capacidad de transformar el petróleo crudo se ha visto ampliamente rebasada por el crecimiento de la demanda. Página 11. Ah, caray, ¿y qué la demanda antes no crecía? Eso ha sido siempre, en todas las empresas y en todos los países, en todos los países del mundo, la demanda ha crecido. ¿Y por qué antes sí fuimos capaces de satisfacerla y ahora no? Pues porque no se han construido refinerías, porque no se les da la gana. Bueno, entonces, dice en la página 11, este es un mito genial, ya me parezco. Pemex se ha visto en la, ojo, Pemex se ha visto en la necesidad de asociarse con empresas de refinación fuera de México. Estas inversiones fueron realizadas en 1993 con el fin de procesar el tipo de petróleo crudo que se produce en el país y garantizar el suministro interno de gasolina. Con esto, se transfirió al exterior la inversión, los impuestos y la generación de empleos que México requiere. Bueno, esta mentira se gana el premio de los 64 mil pesos. ¿Qué es cinismo? Pemex, en 1993, cuando se dividió en cuatro, realizó todos los estudios para instalar una refinería en México. Esos estudios se terminaron. Esos estudios, cuando se quiso echar a andar el proyecto, hubo un no rotundo de hacienda. Y dijo Hacienda, no. Y al día siguiente, es una figura retórica, pero casi casi, dijo, ah, no, porque no hay dinero. Y al día siguiente dijo, vamos a invertir comprando una refinería en Houston, Texas, en Dierpa. Bueno, hay dinero para invertir en refinerías en el extranjero, pero no hay dinero para invertir en refinerías en México. Pues eso es lo que nos está diciendo, aunque parezca increíble, eso fue lo que nos dijo Hacienda. Por lo demás, lo que dice ahora en la iniciativa para justificar que los privados entren, dice, con el fin de procesar, tuvo que hacer las inversiones en el extranjero, con el fin de procesar el tipo de petróleo crudo que se produce en el país. Ah, Chihuahua. ¿Y qué es la refinería de aquí? ¿Usan crudo de Arabia o de dónde? Se usan el crudo de aquí y garantizar el suministro interno de gasolinas. Ay, caray, esto yo no lo sabía, que ya se garantizó el consumo interno de gasolinas. Y obviamente sí tienen razón en que se transfirió al exterior la inversión, los impuestos y la generación de empleo. Pero aquí lo ponen como una cosa que sucedió por obra de magia o broma de Satanás o milagos del Espíritu Santo. No, esos recursos se transfirieron al exterior por una pésima política energética, privatizadora desde luego. Luego vamos a ver en la petroquímica, vamos a ver lo que dicen ahí. El déficit comercial de los petroquímicos con el exterior registrado, ha registrado un monto que es mayor que el déficit de la balanza comercial nacional desde hace dos años. Bueno, que sí mismo ya se les olvidó que la persona que fue el espadachín, el promotor de la reforma con la cual se abrió al 100% la petroquímica de Pemex, fue un señor que entonces estaba el secretario de Energía que se llama Jesús Reyes de Oles, y ahora creo que hasta aquí en Pemex. Habrá hecho también las cosas allá, destruyó la petroquímica que ahora pues hay que ponerla en refinación, será para que lo destruya también. Bueno, todas esas importaciones de las que ahora hablan con horror son de los productos que la iniciativa privada que se le permite al 100% invertir en ellos, no los produce en México, y los manda de las, de sus plantas de países en el extranjero, los manda a venderlos en el mercado, se apoderaron, invadieron el mercado nacional sin disparar un tiro siquiera. Bueno, entonces, bien, en el sector de transportes, dice, en lo que se refiere, esta es la página, dice, en lo que se refiere al transporte de Pemex se encuentra odioductos, poliductos para el transporte de petrolíferos, la saturación del transporte de productos ha generado la necesidad de utilizar otros medios menos eficientes. Bueno, ¿y por qué no construyen productos? Siempre lo hizo, ahora la solución que proponen es dáselo a los privados. Hay algunas falacias un poco difíciles de entender, pero miren, para almacenamiento y distribución, fíjense, nada más que mentiras dicen. En la, leo, es la página 12, En la terminal de almacenamiento y distribución de Salamanca, por ejemplo, la autonomía en gasolinas y diésel es de tan solo un día, y en Tula es de dos días para gasolinas. Como referencia, cabe mencionar que en los países desarrollados es de aproximadamente tres semanas de consumo. Uy, qué horror, ¿no? Bueno, es una mentira completa. La terminal de Tula y de Salamanca es, hagan de cuenta el aparador del cuarto de Liverpool o del Palacio de Hierro, y dicen, caray, estos no tienen exhibición más que 25 vestidos, cuando los otros almacenes en el extranjero tienen en sus bodegas 500. Bueno, la cantidad de almacenamiento que hay en Tula y en Salamanca, en donde la terminal de distribución es una cosita de este tamaño, vamos, para llenar pipas, que no se necesita más de un día, la pueden presentir inmediatamente, es de muchas semanas. Entonces, se comparan instalaciones del uso diario con instalaciones de verdadero almacenamiento en otros países. Bueno, es nuevamente para engañar bojos, ¿verdad? Y finalmente, dice en la página 20, las personas podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos. Es decir, almacenamientos, ductos, refinerías. En los términos y las disposiciones reglamentarias. Y después, oímos el discurso oficial, y eso no es privatizar, ¿eh? Bueno, pues entonces ya ni el lenguaje respetado. Mi conclusión de estos breves ejemplos es que si los argumentos son falsos, otras conclusiones también. La conclusión de esa iniciativa es que nos va a ir, pero de maravilla. Bueno, cuando no tienen argumentos para soportar una iniciativa, entonces cuando se recurren o a los elementos del miedo, tenemos nada más para un día, mentira. O a mentiras completas, como que nos dimos en la necesidad de invertir en el exterior. Yo ahí termino y nada más quisiera hacer una reflexión por lo que he oído, y en la mañana también, y además es el tema, corrupción. Yo creo que ahí necesitamos ser mucho, mucho, muy cuidadosos. Siempre que decimos o hablamos de corrupción, la asociamos con el sindicato petrolero. Yo nunca fui sindicalizado en mis 32 años en Pemex. No estoy defendiendo intereses. Yo estaba del otro lado de la mesa, en la administración, que yo creo que es mucho más corrupta que el sindicato. Pero como no creen que el corrupto me roto, no puedo ahorita pedirlo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones, porque la corrupción del sindicato, más la de la administración, y agreguenle todas las corrupciones de todos los sindicatos y administraciones que se les ocurran, todos ellos juntos, lo que son un argumento para vender el patrimonio nacional, o sea, a Pemex o a los hidrocarburos. ¿Y a quién se lo vamos a vender? A gentes que en corrupción están doctorados, a gentes que en toda la corrupción esa que se puede imaginar, el sindicato, administración, hasta el gobierno lo metemos, y todos los demás, no hombre, son travesuras de niños de pañal, comparados con esos corruptos que se describen en muchos libros, y que Enrico Martel le llamó las siete hermanas. Gracias. Aplausos